¿Cómo están chicos? Sean bienvenidos una vez más a Julius Vlogs, este bonito canal donde reaccionamos a todo lo que ustedes me recomiendan sobre distintos países de Latinoamérica para poder conocernos, enamorarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren que hoy la verdad es que estuvimos platicando por ahí un seguidor del Salvador y yo ahí por mensaje y demás y pues yo tratando de hacer la plática de que pues el presidente del Salvador Nayib Bukele ganó la reelección y demás y que me parecía que era un muy buen presidente porque estaba haciendo las cosas bien y todo el rollo. Me dijo no, 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 ¿qué crees? Que ganó con trampa, men, hizo trampa y no es tan buen presidente como todos creen, es una fachada y no sé qué. Y me mandó un video en el que podemos ver a una persona diciendo o revelando todas las trampas, todo el juego chueco de Nayib Bukele y me pareció súper interesante, no para tirar tierra, no para ver quién tiene la razón ni nada, sino con fines completamente académicos. Me pareció muy interesante verlo y hacer la reacción realmente para que ustedes también me dejen sus opiniones en los comentarios. Así que, pues esta vez, ustedes saben que no me gusta hablar de política, no soy muy diestro en el tema político, pero sí puedo dar mi punto de vista, pues no sé, más neutral y espero que proactivo o no, digámoslo así, o beneficioso, no sé, no sé, no he visto el video, solo he visto dos minutos del video. Ya saben que me gusta reaccionar de manera genuina con ustedes, entonces, pues hoy vamos a reaccionar a Nayib Bukele. ¿Ganó con trampas la reelección? Bukele no solo tiene arrodillados a los pandilleros, sino al estado del Salvador entero. No hay nadie que no tenga que hincar rodillas y persignarse ante al mesías de las nuevas ideas. Mejor dicho, en migración, cuando uno llega al Salvador, le estampan el pasaporte y le regalan una rodillera. Ya en toda América Latina conocemos la leyenda del hombre que más que un hombre es un instrumento de Dios y que llegó a demostrar cómo el orden se puede imponer y cómo se puede salvar a las sociedades asfixiadas por el crimen. Porque Bukele vende seguridad a cambio de que todo el mundo se quede callado ante las trampas que ha hecho para quedarse en el poder. Hoy, en vísperas de que caiga una reelección para seguir haciendo lo que se le antoe, venimos a contarles lo que oculta esa barbita tan bien cortada de esos discursos tan inspiradores. Empecemos por la trampa mayor. Este tipo no debería poder ser candidato a presidencia. ¿Quién lo sabe? En el 2013 dijo esto. La constitución no permite que la misma persona sea presidente dos veces seguidas. Puede ser presidente 80 veces si quiere, pero no seguidas. Entonces, eso es para garantizar que no se mantenga en el poder. Ah, pero es que la reelección estaba prohibida para todos menos para el instrumento de Dios. La constitución de El Salvador es clarísima en decir que... A ver, a ver, a ver. Tengo que hacer una observación aquí interesante. El brother lo está haciendo con un tono muy interesante. Está muy dinámico, vamos, ¿no? No se nota ni agresivo, no se nota ni pasivo, digamoslo de alguna manera. Lo está haciendo de una manera como muy objetiva, pero con un dejo de humor que me está agradando, ¿eh? Me está agradando. Y número dos, segunda observación, me voy a estar moviendo como loco porque al parecer todo lo que va a aparecer en la pantalla, pues va a cambiar de lugar. Entonces, pues si me ven ahí moviendo la pantallita, no se me distraigan mucho. Voy a seguir haciendo mis observaciones, pero tampoco quiero tapar todo lo que aparece en la pantalla, ¿no? Se tiene que ver claro. Entonces, ahí andamos. No hay reelección inmediata, pero nosotras tenemos un título exclusivo de Bukele leyendo la constitución. Ese letrero no puede detenerme porque no sé leer. Y los magistrados de la sala constitucional de la Corte Suprema resulta que tampoco sabían leer. Esta gente se hizo una interpretación bien amañada para permitir que Bukele se lanzara nuevamente. Literalmente dijeron que prohibir la reelección era anticuado, poco de boomers, que estos son tiempos. Y que solo es el pueblo quien puede decidir que un presidente siga o no. Claro, es que ¿quién se cree esa tal constitución para decirnos cómo gobernar? Pero lo más descalado... Ojo también, ojo también. Las fuentes de donde él saca... Por eso les digo que está muy objetivo su tono, ¿no? No es agresivo ni nada. Todas las fuentes de su información están apareciendo al pie del video. También por eso no quiero taparlas, para que ustedes vean la fuente. Si me están viendo de El Salvador, no estoy del lado de nadie. Solo estoy haciendo una observación. Así como él, que me mandaron este link, ¿no? Para reaccionar a su video y dar un punto de vista neutral, eso es lo que voy a hacer. Pero ojo, está poniendo los videos de lo que se dijo antes por el mismísimo Nayib Bukele y sus fuentes de información, cuando no sale Nayib Bukele, están apareciendo al pie del video. Atención ahí, ¿eh? Vamos a seguir. Los magistrados dijeron que el artículo que prohíbe que se lance el presidente inmediatamente anterior no se refiere a Bukele, sino al presidente que estuvo antes de Bukele. Ah, lo que nos falta es un cursito de compresión de lectura dictado por los magistrados de la Corte Suprema. Gracias a esas maravillosas interpretaciones que tenemos a Bukele en el tarjetón, así sea ilegal. Ustedes se preguntarán, ¿de dónde salieron esos magistrados tan brillantes, Alain? Ah, ¿verdad? Que son los títeres que puso la asamblea a rodilla a Bukele. Otra que respaldó la tradición fue la máxima autoridad en temas electorales. Que le digo a Bukele que claro, que cómo no, que puede lanzarse. Adelante, presidente. Pero un momentico, ¿esa gente no podía frenarle a Bukele esa vuelta? Claro que sí, porque la tarea de ellos es garantizar que se cumplen las reglas electorales. Pero les importó un carajo y avalaron la inscripción. A eso, asúmenle que con Bukele se reformó el código penal. Y si a usted le da por evitar la inscripción de un candidato que, en el papel, cumpla con los requisitos, lo pueden meter a la cárcel de 10 años de año. Así que el mensaje del presidente es claro, no se pongan a mi inscripción que siempre les pasó en la megacárcel con los reyes. Oye, bueno, eso está fuerte, ¿eh? Eso está fuerte. Aquí hay un punto que sí entiendo la parte de Nayib Bukele estaba opuesto a la reelección. Esto es un punto de vista muy personal. No estoy diciendo que sea la ley lo que voy a decir. Sí, estaba opuesto a la reelección porque, pues según yo, se venía de un historial de corrupción tremendo en todo lo que era la presidencia de El Salvador, como en todos lados. O sea, no, yo soy de México y no puedo decir que nuestro gobierno sea el más derecho. Por supuesto que no. Yo siento que es de los más cochinos. Pero, pues bueno, por eso estaba opuesto. Era como para cortar de tajo como el nivel de corrupción que había. Ahora él llega. La verdad es que yo considero que hace un gran trabajo acabando con la delincuencia. De hecho, por ahí me mandaron otro otro link para reaccionar a un video sobre cómo. O sea, me comentan que en el video la misma persona que estuvo platicando conmigo me comentan en el video que un creador de contenido va a una de las colonias más peligrosas y se empieza a ver cómo cambia la cosa, cómo de ser una de las más peligrosas e inseguras se vuelve una de las colonias más tranquilas. Todo el mundo puede caminar, andar tranquilo. Los niños pueden salir a jugar a la calle, etcétera. Entonces yo considero que Nayib Bukele hace un gran trabajo acabando con la delincuencia, el pandillerismo y el como que el como que el crimen organizado, o digámoslo así. Y es por eso que para mí, por ejemplo, una reelección de Bukele me parece algo bueno. Pero vamos a seguir escuchando a este carnal que la neta se ve que trae buena información y me está cayendo bien. ¿Qué le sacó sus cartas para la segunda trama? Hacer una campaña populista que asfixia a la oposición y abusando de su poder presidencia. Para la siguiente sección invitamos a Nelson Rauda, periodista salvadoreño del Faro y muy querido por la puya. Bienvenido Nelson, te escuchamos. Hola, gracias por la invitación, Juan y la puya. Resulta que en El Salvador no solo vamos a elegir presidente, sino también diputados para la asamblea, es decir, el Congreso de acá. Por ley, el gobierno debe darles una plata a todos los partidos políticos para que puedan hacer campaña. A este dinero se le conoce como deuda política y los partidos pueden pedir un anticipo. Para diciembre del año pasado, partidos como el FMLN, con nuestro tiempo no habían recibido ni un peso. La última semana de enero hablé con presidentes de dos de sus partidos de oposición y me dijeron que aún no les habían dado dinero. Pero, sorpresa, nuevas ideas, el partido de Bukele sí pudo lanzar su campaña por todo lo alto. Hasta hicieron un tremendo evento con propusas y todo en un antiguo casa presidencial. Y vean, esa asfixia no es coincidencia cuando uno escucha al presidente del partido de Bukele, además de su primo, decir que las elecciones se centrarán en desaparecer a los partidos políticos de oposición de una vez por todas. Escúchenlo ustedes. Esta campaña es para desaparecerlos de una vez por todas. Quitemos ese cáncer de este país en el 2024. No pues, un democrático el señor Xavier Sabra. El presidente tampoco se ha quedado quieto. De hecho, empezó a inaugurar obras y a traer espectáculos para recordarle a la gente por qué su gobierno es tan cool. Recuerden que pagó una millonada para que se hiciera el mismo universo aquí, en El Salvador. Y una funcionaria subió fotos de las reinas con gorras que decían Bukele 2024. Normal. Ay, no la malinterpreten. Ella solo quería darles un recuerdito de nuestro país. Además, coincidentemente, semanas de que empezara su campaña electoral, inauguró la Biblioteca Nacional con un show de drones que formaban un rostro muy parecido al de Bukele. La humildad de todo. De paso, puso la primera piedra para la construcción de un nuevo estadio nacional. Y recibió a Messi y al Inter Miami antes de un partido amistoso con la selección nacional. Es conveniente que El Salvador se llenó de megaeventos, celebridades, reinas y shows justo antes de las elecciones. No. Y el circo del sol se le quedó en pañales a Bukele. Esta campaña, además, se ha movido con las actimañas de los políticos, esos que él llama los mismos de siempre. El Faro y otros medios denunciamos que están repartiendo alimentos y artículos de la canasta básica del interior del país como un regalo de Bukele. Es decir, están usando recursos públicos para mover la campaña del presidente. Eso es ilegal. Pero además, es una canallada en un país en el que casi un millón de personas están al borde de la hambruna y en donde la pobreza creció casi cuatro puntos justamente durante este gobierno. Pero ojo, porque las trampas de Bukele no empezaron ayer, sino desde que llegó a la presidencia. Lo que nos lleva a la tercera trampa, a mis amigos persiguen a mis enemigos por... Desde que Bukele asumió... ¡Qué difícil es para mí estarme moviendo! ¡Qué dinámico está su video! ¡Está increíble! De verdad, la puya un saludo. Si por alguna casualidad del universo están viendo esto, neta, usamos su contenido para entender un poquito más. Yo vivo en México. No piensen que me estoy fusilando nada. ¿Qué editor, qué creador de contenido, qué buen video, qué buen video. Me está gustando mucho. A pesar de que la política a mí no me agrada tanto, me tiene pegado, men. El poder sabía que tenía que dominar la asamblea legislativa para que le hicieran la vida más fácil. Por eso lo vimos meterse con militares a la asamblea y sin ningún tipo de asco. Para amenazar a los diputados y no le aprobaban un préstamo para acabar con las pandillas. Y estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial. Nos volvemos a convocar aquí el domingo. Te volvemos a pedir sabiduría a Dios. Y le decimos, Dios, me pediste paciencia. Pero eso es sinvergüenza. No quiero trabajar por el pueblo. Pero al final ni siquiera fue necesario darles un golpe. Híjole, es que, bro, es que eso sí es cierto. No sé cómo. O sea, ahí sí estoy a favor de Bukele. O sea, está pidiendo como el financiamiento. A lo mejor no escuché todo bien, pero está pidiendo como el financiamiento para el programa que va a acabar con las pandillas. Que están haciendo el mal en el país y no se lo quieren dar. Entonces, no se trata de que Bukele vaya y haga berrinche y exija, sino que se trata de por qué no le quieres dar el financiamiento al presidente para que acabe con la delincuencia en el país. O sea, eso es lo que me sale de bote pronto, así de primero en la cabeza. No, vamos a seguir escuchando. Es que ya me atrapó durísimo esto. Esto estigmatizó tanto que en el 2021 la gente terminó votando por una asamblea arrodillada a él. Y ahí sí pudo hacer lo que se le dio la gana. Esta asamblea llegó a ser un revolcón que, curiosamente, benefició la intención de Bukele de quedarse con todo el poder. Aprobó una ley para sacar a 160 jueces de la nave, diciendo que supuestamente estaban limpiando el país de la corrupción. Y a los jueces que quedaron los amedrentaron a punta de chantaje, de traslados arbitrarios, de amenazas y de presiones para que dejaran de incomodar. Por si fuera poco, esta asamblea arrodillada terminó sacando al fiscal general que, curiosamente, llevaba investigaciones contra Bukele por corrupción. Y puso a otro fiscal que se había pasado sepultando las investigaciones y las acusaciones graves que lo rodean. Como los pactos que había hecho Bukele con las pandillas del país, las investigaciones por corrupción contra tres de sus hermanos, o información clave sobre detenciones arbitrarias y personas privadas de la libertad fallecidas durante el régimen de excepción. Es que ustedes se imaginan lo inconveniente que sería que Bukele tenga que ir a juicio por corrupción o por pactar con pandillas y violar derechos humanos. De pronto se le complicaría la reelección. Solo de pronto. Pues claro que sí, eso sí está fuerte, men. Eso sí está fuerte. Ay, no sé, gente del Salvador que me está viendo, yo sé que a veces son poquitos los que me ven del Salvador, pero si están viendo esto, díganme, ¿qué piensan? En los comentarios déjenme lo que piensan. Esto está súper interesante. Trampa. En medio de la campaña, Bukele juega con el miedo de la gente. Es la primera vez desde la guerra que los salvadoreños saldrán a votar bajo el régimen de excepción. Ese régimen está desde marzo del 2022, cuando la asamblea lo aprobó para luchar contra las pandillas del país. Bajo esta excusa le dieron a policías y militares un poder extraordinario para capturar a quien se les antoja. Por eso se le han pasado deteniendo personas que no tienen nada que ver con las pandillas. Solo por sospechas vagas o por cuestionar la autoridad. Y aunque muchos dirán que así se sienten más protegidos, lo cierto es que este régimen ha torturado, ha desaparecido personas, ha capturado a menores y ha dejado más de 220 personas muertas mientras estaban detenidas. En este paraíso de derechos humanos, de pacifismo, de bienestar garantizado por este gobierno, es que la gente va a salir a votar. De angustia equivocarse marcando ese tarjetón. Lo ruin de todo esto es que Bukele está manipulando y amenazando a la gente, haciéndoles creer que él es el único, el todopoderoso que los puede salvar. Pítense a esta propaganda que está circulando en El Salvador. Lo que está diciendo Bukele, eso votan por mí y mis diputados. O regresan las maras, escúchenlo. No, no, antes de escucharlo, no, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Tengo algo que decir porque la persona, la persona con Santiago, se llama Santiago la persona del Salvador que me ha estado mandando mensajitos y Santiago me dice que sí, que sí, este, que sí pasó esto. O sea, él me dijo que sí habían detenido a gente que nada que ver y así y que pues de repente sí, y pues ya regresaban, regresaban con el informe de que habían fallecido o que los habían, este, pues matado, asesinado. No sé, la verdad, no, no, no estoy, no estoy, no estoy completamente empapado de ese tema, pero, o sea, como que hay muchas cosas que me dijo Santi, que saludo Santi, que, 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 que toman como coherencia ahora que veo el video. No, no, no sé si Santi, no tengo nada contra ti, Santi. Platicamos por mensaje y la neta estuvo bien chida la plática. Este, no sé si está influenciada tu, tu, tu punto de vista por el video que viste, que me recomendaste o que tú ya tenías esa visión antes y que te encontraste este video que entona con tu manera de pensar. Puede ser, a lo mejor tú sabes más de política que yo, no sé, te respeto mucho. Ya saben que los quiero mucho a mi comunidad, que les mando un saludo a todos, por cierto, pero, a ver, vamos a escuchar lo que dijo Bukele, vamos a ver si tiene sentido. Tan solo un diputado menos de nuevas ideas, la oposición podrá lograr su verdadero y único plan, liberarle a los pandilleros y ocuparlo para regresar al poder. Todas estas trampas que Bukele lleva cocinando desde que llegó al poder están dando resultados. Más del 70% de los salvadoreños dicen que votarán por él. ¿Y cómo no? Si después de tantos años la gente por fin dejó de vivir a merced de las maras. Pero pilas, porque eso se ha hecho a punta de pactos oscuros, violaciones de derechos humanos, torturas y amenazas. ¿Ese es el precio que están dispuestos a pagar? ¿Y cuánto creen que va a durar una seguridad que se sostiene solo con represión? Por eso es que estas elecciones son tan importantes. Porque votar por Bukele y su séquito es darles un cheque en blanco para que hagan lo que quieran con la Constitución. Para que se queden en el poder por quién sabe cuántos años. Para someter a todo el que no esté de acuerdo con ellos. Y para minar la democracia desde adentro. ¿No les parece gravísimo vivir en un país donde los jueces, magistrados, fiscales y militares, están al servicio de un solo hombre? En mis tiempos a eso le llamaban dictadura. ¡Hala! ¡No manches! Oigan, cuánta información. Cuánta información. No sé si todo esto sea una realidad. Porque se me caería un ídolo, ¿eh? Se me caería un ídolo. A mí que no me gusta la política, yo considero a Bukele uno de mis ídolos. Porque según yo lo ha hecho muy bien. Según yo ha manejado muy bien el gobierno. Ha manejado muy bien la delincuencia. Ha manejado muy bien a su ejército y a su poder como judicial, por decir de alguna manera. Este... Y que todo esto sea real, pues sí me pone en el punto de cháleme. O sea, entonces resulta ser uno más, un corrupto más de los gobiernos. Un corrupto más como el presidente de México. Un corrupto más como los corruptos que veíamos en Guatemala en su momento. También, este... No lo sé. Está fuerte, ¿no? Está fuerte. Yo quiero seguir pensando que todo es en pos de mejorar al país realmente. Bien dicen por ahí, no siempre el camino correcto es el más sencillo. Entonces, a lo mejor Bukele está consciente de que, pues, se van a tener que hablar mal de él para poder lograr tener un país, un salvador, un pulgarcito de América súper seguro, súper mejor administrado, súper mejor gobernado. Aunque suene algo engólatra la cosa, ¿eh? O sea, si él ha visto que ha podido hacer las cosas y que su gabinete y algunas de las personas que son claves para la toma de decisiones del presidente de El Salvador han aceptado y ha funcionado, pues, por supuesto que no dudo que lo sigan haciendo. Pero también me interesa saber qué piensan ustedes, porque está súper interesante esto. Esto pone en jaque, es como decir, hey, bro, idolatras a Bukele. Mira, toma estos datos, men, porque no está tan limpio. Y me causa cierto conflicto, pero qué buen video. Santi, gracias por recomendarme ese video. Si estás viendo esto, yo sé que estás viendo esto porque estás pendiente de las reacciones que nos recomiendan todos. Neta, gracias. Qué buen video. Por supuesto, estoy suscrito a La Puya desde ahora para saber más. Y, pues, yo espero que les haya gustado, que les haya parecido entretenido, interesante. Déjenme lo que piensan en los comentarios, por favor. Y ya saben que les voy a dejar el canal y el link del video original para que vayan a dar su like, su suscripción y dejen sus comentarios en el video del creador original. Es importante porque, pues, hay un gran trabajo de investigación detrás y se merecen todo el mérito del mundo. La Puya, un gran saludo de parte de Julius, creador de contenido desde México. Bueno, creador de contenido sobre Latinoamérica que vive en México. Entonces, saludos desde acá. Gran trabajo, de verdad. Mis respetos, cabrón. Chicos y chicas, yo me despido de ustedes. Les mando un beso, un abrazo. Gracias por estar aquí de nuevo. Suscríbanse, denle like al video, píquenle la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba contenido nuevo y no se pierdan nada sobre las nuevas reacciones y los blogs que estoy planeando subir. Así que, chicos, cuídense mucho y nos vemos pronto en un nuevo video. Adiós.